Música Debajo de las estrellas del campo de Andalucía y en la besa del porro está mi ganadería Tengo un toro jabonero, apartado a una corría Será mi orgullo en el ruedo por su nube valentía Música Picao y con banderilla, ya está el turito en la plaza y el público en pie pedía, perdón por su buena casa Ay, ya, 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 las lágrimas de mis ojos como un niño me caía cuando vi que el presidente yo le perdonaba la vida cuando vi que el presidente yo le perdonaba la vida Ya tengo en Andalucía a mi toro jabonero Curao de su herida y comiendo pasto nuevo A mi toro jabonero lo cuido yo con orgullo Y a la besa del potro le había con el nombre suyo Música Picao y con banderilla, ya está el turito en la plaza Y el público en pie pedía, perdón por su buena casa Ay, ya, 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 la lágrima de mis ojos Como un niño me caía Cuando vi que el presidente yo le perdonaba la vida Cuando vi que el presidente yo le perdonaba la vida ¡Felicido! Música ¡Gracias!